La Secretaría de Salud Jalisco registró 1.779 contagios nuevos de coronavirus, con los que se acumulan 344.018 casos confirmados en todo el estado. Además, notificó 43 fallecimientos, con los que la entidad llega a 14.802 muertos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 1.194.603 casos a la fecha y se tienen como sospechosos 23.312 casos.